¡Hey, hey! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Podéis ver que me he puesto rubísima, pero no, no me he teñido el pelo. Son unas extensiones que he encontrado por ahí. Y bueno, voy a empezar recogiéndome bien el pelo y así evitamos que se nos quede pegado a la cara. Y ya empezamos con la prótesis. Primero me la voy a colocar para ver cómo queda, dónde la quiero tener. Y para colocármela la voy a pegar con ProSite, que para lo que no sabéis es un adhesivo que normalmente se usa para este tipo de cosas. Por lo que está probado, está testado en la piel y no hace ningún tipo de daño y luego es fácil de quitar. Aquí podéis ver también que ya me he dibujado un poco dónde voy a colocarme la prótesis más tarde. Y también le doy un poquito de este adhesivo en la prótesis. Dejamos secar las dos partes porque al ser como, hace como el efecto de pegamento de contacto, entonces tienen que estar las dos partes secas. Esto se sabe cuando se pone transparente. Y ya empiezo a colocarla poquito a poco sin estirar demasiado la prótesis. Es muy importante no estirarla mucho porque entonces se nos va a ver ese tirón luego en la piel. Entonces hay que ir ajustándolo con la forma de la piel sin crear demasiada tensión. Una vez que ya la tenemos bien colocada, ya sería la hora de quitar el cordón que lo haríamos con acetona. La acetona lo que hará será disolver el plástico y entonces simplemente pues haciendo movimientos circulares con el bastoncillo mojado en acetona seguirá sin ningún problema el cordón como podéis ver. Una vez que está todo bien fundido, pasamos a la parte de abajo, que esta vez la voy a pegar con otro adhesivo llamado Mastic. Mastic, que se activa dándole toques con los dedos y una vez que vemos que está como pegajoso, que se pega el dedo, es el momento de aplicar, o bueno, la prótesis en este caso. Voy a usar una cera moldadora o delma wax, carne artificial, bueno, cada uno que le llame como quiera. Y bueno, esta cera es un poco difícil de trabajarla, es importante tener las manos bien hidratadas en vaselina y las tijeras, por ejemplo, que estoy usando yo como herramienta, que estén también bien hidratadas. Porque si no se va a empezar como a cuartear y va a ser muy difícil trabajarla porque se queda pegada todo el rato. Y bueno, con las tijeras, las que estoy usando no están muy afiladas, aunque parezca que me voy a cortar la cara. Es muy importante que tengamos cuidado con nuestra piel. Y aquí ya voy haciendo las marcas de las heridas que quiero hacer y de la forma de esas heridas. Y ¡tachán! Divina de la muerte, oye. Ahora con un cepillo de dientes voy a espolvorearme un poco de maquillaje base de alcohol. Voy a usar los dos tonitos, estos que podéis ver, el tierra y el más rosita, para igualar los tonos. Podéis ver que la parte de la cera es un poco más anaranjada y la de la prótesis es un poco más rosada. Entonces voy a intentar igualarlo todo para que no se vea esa diferencia de colores. Y para esto necesitaré alcohol isopropílico. Y simplemente mojar el cepillo de dientes en el alcohol isopropílico con el pigmento que quiera usar. Y ya pues voy cambiándolo. Cuidado también porque esto es alcohol y si te mete en el ojo escuece mucho. Así que sí, lo hice con los ojos cerrados sin ver lo que estaba haciendo casi. Y aquí veis que se me ha quedado un poco saturado. Si tuviera azul podría bajarle un poco la saturación. Pero como no tengo y tampoco puedo comprar, pues lo dejo así. Para los ojos voy a usar el jumbo negro de NYX. Y bueno, voy a pintarlo un poco así como guarrete. Esto suena un poco raro, pero sí, o sea, no me voy a poner rímel ni me voy a hacer como si fuera un maquillaje de belleza. Porque se supone que soy una vikinga que está por ahí luchando. Entonces tampoco puedo llevar un eyeliner de la hostia. Entonces hacerlo un poco así como sucio. Bueno, así no. Con un bastoncillo me lo voy difuminando un poco. Y lo difícil de esto es que tiene que quedar bien, tiene que ser bonito. Pero a la vez tiene que ser como mal. No sé si me explico, es un poco raro. Y igualmente tampoco puedo llevar maquillaje. No tiene que parecer que lleve una capa de maquillaje muy grande. Pero bueno, con un poquito de corrector sí que se pueden corregir algunos tonitos y algunas cositas. Porque obviamente una tiene que estar divina. Y ahora para resaltar un poco los pómulos voy a usar esta paleta de Linda Horvett. El tono Cigar. Y de esta forma voy a resaltar un poco más las faciones de mi cara. Ahora viene mi parte favorita. La sangre. Sí, soy una sádica. Y bueno, para esto es simplemente aplicarme la sangre donde ya me he hecho antes las marcas. Así que no tengo que hacer ningún diseño nuevo. Simplemente seguir las líneas con sangre coagulada. En este caso estoy usando para que sea un poco más oscura y que no sea muy líquida para que no se me salga de esa línea. Ahora con una esponja porosa voy dando pequeños toques para crear un efecto de sangre salpicada. Que normalmente para este tipo de heridas pues da un efecto muy guay. Y con esto último ya habríamos terminado. Espero que os haya gustado mucho. Y no olvidéis de dejarme un comentario si tenéis alguna duda. De darle a like. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Como vestuario improvisado final he cogido estas fundas de cojín que como tenían así un poco de pelo digo bueno, pueden dar el pego. Así que nada, me las pongo así y ya me he hecho un traje en 3 segundos. Y nada, os dejo ya aquí con mis poses flipándomelo un poco. Si tuviera un fondo así de guerra con gente luchando sería todo menos ridículo. Pero bueno, eso ya lo dejo en vuestra imaginación. Gracias. Gracias. Gracias.